Rodrigo Pérez Hernández, Secretario de Turismo en Nayarit, celebra el comportamiento de la ocupación hotelera que hasta este momento registra nuestra entidad de cara al periodo vacacional de invierno 2011. Bastante bueno, estamos llegando a 85%, se mejoró muchísimo y bueno vamos a cerrar el año yo creo que alrededor de 95-98% de ocupación hotelera, va bastante bien. El responsable de turismo en nuestro estado no quiso aventurarse a dar cifras en cuanto a estimaciones de la derrama económica se refiere. Todavía no nos dan cifras, pero pues se ve cuando uno va ahorita a las playas ya hay muchos extranjeros y muchos nacionales recorriendo, comiendo, desayunando. El viernes de la siguiente semana tenemos el primer corte de derrama económica y ahí tendremos ya el estimado. El secretario de turismo aprovechó la ocasión y oportunidad que le dan los medios para aclarar que hasta el momento no se ha registrado ninguna inconformidad por parte de los empresarios hoteleros luego del anuncio y apertura de las ventanas al mar en la entidad que años atrás habían sido acaparadas. No, al revés, ellos nos están facilitando las cosas, es una idea de ellos, ellos quieren demostrar también que sus inversiones, sus esfuerzos, pues es para todo el pueblo de Nayarita, son ellos quienes nos dicen en dónde se pueden abrir ventanas al mar, entonces al revés, ellos son promotores de este programa del gobernador, también Riviera Nayarit para todos. En este sentido, explicó que mantendrán una estrecha vigilancia sobre estas ventanas al mar, pues la misión del gobierno robertista es la de continuar y conservar con la certificación de playas limpias en Nayarit. Sí, tenemos de hecho un comité de playas limpias que es presidido de hecho por la Comisión Estatal del Agua, pues también está Semanay, están los alcaldes, están los diputados con sus esfuerzos también, y obviamente la Secretaría de Turismo, hacemos brigadas y estamos en constante entierra, levantando todas las basuras y concientizando a la gente.